...adrenalina al máximo, así las emociones que se viven en el Congreso, y jambiando las francha o apostaditos del presidente, en fin que tiene desbordado el torneo, y burlando allí el progreso que se acerque a la de Andalucía Rosa, buscando y arreglar al vencido el reparto de mano, y en el año, y en el año...